Hola a todos, acá Nicolás Palacios y en este vídeo vamos a ver cómo comprar Bitcoin y otras criptomonedas pero también repasaremos una importante razón, ¿por qué? Básicamente te daré argumentos para que tomes tu propia decisión del por qué dado que no soy asesor financiero y tú tomas tus propias decisiones y lo que voy a hacer es que voy a invertir 100.000 pesos chilenos en diferentes plataformas para que terminemos dándonos cuenta dónde conviene comprar básicamente lo vamos a ver porque es complicado que la comisión por aquí y por allá, que la tarjeta de crédito es complicado saber exacto cuánto te cobre y encontrarlo en cada página entonces si invertimos 100.000 pesos chilenos y vemos cuánto Bitcoin quedamos luego comparamos y vemos dónde quedaremos con más Bitcoin pero antes partamos con por qué comprar y para eso te quiero mostrar un gráfico de Bitcoin después de ese gráfico de Bitcoin quiero que sepas que igual tengo cientos de vídeos donde vengo hablando de blockchain y criptomonedas por años de años y tenemos muchos catalizadores para este 20, 24, 20, 25 que te comentaré después del gráfico así que vamos al gráfico esto lo he hecho varias veces pero me encanta ver el gráfico para imaginarnos y tener perspectiva de lo que está pasando posicionándonos acá al 2009 cuando Bitcoin estaba muy pegado a los 13 dólares hasta que se pegó una subida brutal llegando a los 46 donde ya todos creían que era una estafa, que era una burbuja, que ya no podía ser más y mucha gente se empezó a asustar acá también hubo FOMO y muchos se empezaron a meter pero acá también muchos se empezaron a asustar porque después empezó a subir más decían no, no puede ser claramente hay que salirse de acá y pum, subió, subió y llegó a subir hasta 134 luego sí, se pegó una bajada brutal hasta 68 y en ese momento efectivamente la gran mayoría de las personas se empezaron a salir, les dio miedo y pasó lo clásico de chuta, ¿en qué me metí? esto es lo peor, es una estafa, una burbuja tengo que salir de acá tú claramente ya sabes el futuro pero lo que pasó después es que subió un poco, bajó nos quedamos medio constante, paralelo acá tradeando cercano a esto y pum, voló a tener subida y volverá a superar el máximo histórico y logró superar el máximo histórico y siguió subiendo y siguió subiendo y llegó hasta más de 1100 dólares piensa, esto partió contando 0,25 centavos de dólar y luego costaba 1132 para diciembre del año 2013 lo que es una locura muchos de los que estaban comprando en este sector o que aún no compraban y no tomaban su decisión decían ya es demasiado tarde ya subió demasiado no tiene sentido comprar Bitcoin y tenían razón porque si es que vemos luego cayó, cayó y efectivamente esto era una burbuja Bitcoin murió se los dije, se los dije esto es lo peor nos fuimos al carajo y bajamos hasta los 300 y algo dólares y esto se acabó eso era Bitcoin bueno, era un juego lo pasamos bien perdimos plata no importa pero el tiempo en el mercado le gana el timing de mercado se pegó una subida de 500 pero bajó rápidamente y después empezó otra subida pero no logró conseguir su máximo histórico subida es bajar y acá pum empezó a pasar máximo histórico empezó a subir y cachate esta subida llegó hasta los 3000 prácticamente dólares y para no hacértelo tan fome eso ha pasado mil veces la gente empieza a meterse empieza a ver fear of missing out el miedo a perderse la oportunidad todos se ponen a comprar como locos y empieza una locura pero acá empieza a caer y todos creen que una burbuja va a explotar pero en este caso fue una falsa ruptura y empezó a subir y llegamos a los 5000 y algo y después no para subir y fue imparable hasta los 19.000 de hecho yo entré más o menos por esta época y logré tener todo este rally el cista lo que fue una brutal locura acá estaba comprando 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 y acá todo asustado todo asustado uy un bitcoin murió uy un bitcoin murió uy unas tafas las callé que esto en qué me metí y acá parten los miedos los miedos los miedos los miedos yo cometí un error de vender gran parte de mis criptomonedas más o menos en esta época muy bajo porque me estaba yendo muy bien en el trading entonces fui a vender y cometí este gran error que me costó 3 millones de dólares en ganancias que podría haber tenido si es que hubiese mantenido los activos financieros hasta su máximo histórico del siglo pasado pero básicamente después de caer cercano a 3000 y algo dólares empezó nuevamente a repuntar falsa esperanza de que íbamos a volver al máximo pero no luego planito 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 acá obviamente entre medio pasan diferentes halvings diferentes momentos macroeconómicos importantes y ¡pum! superamos el máximo histórico y nos vamos a la luna llegando a los 40 mil dólares el máximo anterior fue menos de 20 mil y después subió más y llegó prácticamente a los 70 mil dólares creo que fue 69 mil el máximo histórico por alguna razón ahí está no lo llegué todavía por acá está 69 mil dólares y después cayó 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 el 16 el 1 de enero del año 2023 costaba 16 mil dólares lo que es una brutal locura déjame llegar a esa fecha que es por acá entonces la gente que no ha comprado Bitcoin todavía me han ganas de pegarle porque mira la oportunidad que tuvo y bueno se pegó una buena subida subió hasta los 30 mil y ahí estaba tradeando de lado gran parte del año sí subió a los 37 subió a los 37 y después se pegó el tremendo subión cercano a noviembre ¿por qué? porque se venían los famosos ETFs de Bitcoin y tranquilos que también vamos a hablar de eso y acá se suele repetir un patrón hay ciclos de 4 años estos ciclos de 4 años lo he mostrado millones de veces tienen relación al halving un proceso relacionado a la minería de Bitcoin sube baja sube baja sube baja básicamente en ciclos 4 años tengo varios videos no quiero alargarme más entonces antes de pasar a cómo comprar veamos los catalizadores de este 2024 y también algo del 2025 primero el Bitcoin ETF el cual ya fue aprobado pero aún no se ve todo su poder se dice que facilita el ingreso de dinero ingresos a institucionales ingresos de dinero también de personas de edad o personas que simplemente no se sienten cómo van meténdose a brokers no regulados o a plataformas más complejas que las aplicaciones que están acostumbradas como Robinhood que es como el racional que tenemos en Chile para comprar fácil en Estados Unidos trillones de dólares podrían entrar al mercado de Bitcoin y otras criptomonedas lo que es una locura y podría hacer estallar su precio de una manera impresionante pero también tenemos el halving de Bitcoin donde la recompensa de Bitcoin se reduce a la mitad eso suele ser alcista y está relacionado a los ciclos que te mostré anteriormente y en función de esto solemos tener ciclos alcistas de 9 a 18 hasta 24 meses que puede ser lo que se llegará a su vida yo creo que vamos a tener un 2024 y un 2025 muy alcistas lo que no quiero decir es que el precio solo va a subir el precio como lo viste en el gráfico se mueve en zig zag pero a largo plazo yo soy alcista y creo que Bitcoin va a subir un montón insisto no es recomendación financiera también tenemos la posible aprobación del ETF de Ethereum que tiene todo el sentido del mundo dado que ya fue aprobado el de Bitcoin y va a ser más dinero y más ojos mirando las criptomonedas en general y obviamente en particular Ethereum que aun cuando estoy hablando Bitcoin como en genérico todo lo que hablo relacionado a Bitcoin y otras criptomonedas está relacionado también tenemos el año de elecciones en Estados Unidos que históricamente traen bonos e incentivos que utiliza el gobierno para mostrar que la economía está muy fuerte sumamente importante la posible baja de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos lo que hace más barato el dinero y los activos especulativos innovación tecnología y claramente las criptomonedas se ven extremadamente beneficiados de eso tengo una masterclass que explica cómo la tasa de interés afecta a los diferentes mercados financieros las divisas y todo en mi canal de YouTube que la puedes ir a ver para entender esto en profundidad a la vez también esperamos un repunte económico 2024 y 2025 después de toda esta inestabilidad económica se ve como el año que todo esto podría empezar a repuntar y por último esperemos el posible fin de la guerra para que esto se calme los costos de las transacciones sean más fáciles de mover las cosas por aire por tierra por barco por lo que sea va a beneficiar mucho a la economía como un todo habiendo visto los catalizadores ahora vamos a ver al fin cómo comprar primero no compres en Mercado Pago no compres en Rational no compres en Paypal no compres los ETFs etcétera pero Nico ¿por qué no compro en esos lugares? lo expliqué en este video que está acá pero básicamente está relacionado a las altas comisiones y el realmente no tener tus criptomonedas signo que las tiene un broker no están a tu nombre y no te las puedes enviar a tu propia wallet lo que está totalmente en contra todo lo relacionado a blockchain y criptomonedas entonces sí o sí deberías comprar en exchange cripto para que entiendan lo complejo de las fees de los ETFs y por eso no deberías comprar el ETF Vito ni ninguno de los ETFs del nudo de BlackRock ni de Fidelity ni el Dark Invest absolutamente ninguno es por los fees y aun cuando los fees pueden ser pequeños de menos de 1% al año si imaginemos no sea 1% lo metemos a esta calculadora donde partimos invirtiendo 1000 dólares y anualmente agregamos 1000 dólares probamos 0 fees contra un 1% de fee un retorno de 10% a lo largo de 20 años y la diferencia es de 7000 dólares lo que quiere decir que pagaste 7000 dólares en fees ahora eso es con un retorno de 10% Bitcoin ha tenido un retorno promedio anualizado si no me equivoco de 49% eso es la diferencia de un millón de dólares pagado en fees por eso te digo no compres el ETF tienes que comprar donde realmente tienes las criptomonedas y aun cuando el exchange te podría llegar a cobrar hasta 1 o 1,5% de fee al momento de la compra solamente es al momento de la compra no es algo anual el ETF va a ir cobrando todos los años por ende va a ser prácticamente irrelevante en largo plazo si es que lo compras en un exchange aun cuando la comisión sea más alta dado que no es anual es una sola vez cuando tú compras y queremos holdear por a largo plazo y más adelante salir a vender así que espero que una de esas explicaciones haya estado claro vamos a pasar realmente a comprar donde tiene sentido ni siquiera voy a probar comprar en mercado pago en Racional porque quiero que te alejes de ese lugar y ojo no solo mercado pago y Racional son todos los similares como saber cuál de ellos está bien y cuál está mal lo expliqué en el video que te mostré anteriormente ahora vamos a comprar en algunos que sí tiene sentido ya cargué saldo en Buda ya cargué saldo en Crypto Market ahora me metí a Binance para hacer P2P tengo varios tutoriales de esto pero básicamente me metí a Express fue terrible porque el compadre va a compartirme sus datos de transferencia ahí al fin me los mandó pero me hizo mandar una selfie todo un show así que a veces eso pasa ahora le voy a hacer la transferencia y te mostraré las compras ya lo pagué también si tú vas a la pestaña de Binance y pones Buy Crypto hay diferentes formas de comprar voy a poner también 100 mil 100 mil pesos y vemos cuánto recibiría le voy a sacar copy paste con transferencia bancaria que no lo voy a hacer ahora porque antes me di cuenta que estaba como caía esa parte pero también tiene la opción de tarjeta de crédito y acá te muestra también directamente opciones de P2P pero ya viendo los precios acá te das cuenta de que es la forma más económica lo mejor es transferencia bancaria y curiosamente acá P2P Banco Santander Chile dice que es una opción brutal voy a apretarla solamente para ver qué pasa a donde demanda 0248 en más Bitcoin que lo salía con transferencia bancaria voy a poner comprar y ver si funciona one order with the advertisers ah ya porque yo tengo una orden abierta en este momento que no me deja hacerlo y acá me llegó y efectivamente compré una cantidad mayor que lo que salía con transferencia por ende en Binance sí o sí compré conviene con P2P le voy a sacar un copy paste también a esto para que después comparemos con CryptoMarket y con Buda genial ya me apareció el saldo de 100 mil pesos chilenos vamos a ir al exchange pero para que me salga más barato tú podrías comprar directamente por la parte simple pero eso demora más perdón no demora más es más rápido pero termina saliendo más caro así que voy a ir al exchange pro para probar lo más barato posible acá lo primero en CryptoMarket que tienes que hacer cuando va a la parte pro es un cacho encuentro espésima la experiencia usuario tienes que transferir porque está de billetera y hay que pasarlo a spot si te fijas ahí están los pesos chilenos se lo doy click a transferir de billetera a spot el 100% y después de transferir tienes que ir a exchange a hacerlo voy a sacar esto 1631 solo para no tener problema con eso ahí si quedo con 100 mil vamos a exchange vamos a cambiar Fiat CLP por BTC lo ideal sería hacer una orden limit que es una bueno tengo varios videos sobre eso así que no me voy a hablar rato ahora de explicarlo y voy a poner acá que quiero comprar 89 mil por alguna razón cuando le pongo 100% me salen 89 mil y 0,225 pero lo puedo cambiar manual a 252 que es lo más cercano a 100 mil así que vamos a comprar en mercado y probar si funcionó y vemos la orden finalizada por 0.00252 que todo esto es mayor a lo de Binance no esperaba eso pero está relacionado por la compra en P2P ahora vamos a Buda ya aparece mi abono tenemos que ir a la compra y venta no, no hay que hacerlo acá está en la forma lenta en la forma simple hay que ir a la vista trader que siempre es la más pro y en las con menos comisiones ya comprar BTC se le pega a gastar todo 100 mil 1,2,3 le damos click a comprar su orden ha sido ingresada exitosamente le puse una orden límite no mercado así que la voy a cancelar voy a apretar acá mercado y ahora sí voy a poner acá los 100 mil hay que esperar que se termine de cancelar 100 mil 1,2,3 todo esto de que límite que mercado lo enseño en mis cursos y tengo videos donde hablo de esto 0,25,11 le damos click a comprar y ya está su orden ha sido ingresada exitosamente vamos al historial y ahí está lo que se compró en este tipo de lugares es donde tienes que comprar Bitcoin ya sea Binance Crypto Market Buda OrionX Kraken Polinex el problema de los brokers que están fuera de tu país y lo que te mostré te sirve para muchos países pero por ejemplo puede ser que tú no tengas Buda pero sí tengas un exchange local siempre por lo que vimos en este ejercicio está conviniendo comprar en tu exchange local porque cuando compras afuera siempre estás pagando una prima por el hecho de que de alguna forma u otra estás mandando dinero internacionalmente en este ejercicio particular nos dio mejor lugar Buda y Buda fue donde compramos Bitcoin y la diferencia aun cuando se veían poquitos números la verdad podían ser hasta un 5% lo que es brutal por eso hay gente que hace P2P porque les conviene hacer esto y sean haciendo un margen constantemente cada vez que se hace una transacción entonces no importa del país que eres lo más probable es que te convenga comprar en tu exchange local antes de ocupar un exchange internacional y me refiero a local no quiere decir que haya sido creado en ese país por ejemplo Buda y Crypto Market que vimos en este video está presente en varios países no solo en Chile el punto es que si puedes cargar dinero con fiat de forma económica probablemente sea una muy buena posibilidad de hacer la mejor transacción ahí y en estos exchanges que yo te mostré yo en cualquier momento puedo hacer un retiro a mi propia wallet por eso es el lugar correcto porque me llevo el beneficio de poder ser realmente el dueño de mis criptomonedas al momento de llevar a mi propia billetera no tiene por qué ser una hardware wallet puede ser una software wallet insisto si todo esto para ti pareciera ser chino mandarín lo que sí te puedo recomendar porque no te puedo recomendar comprar ni vender nada es que te metas al curso de blockchain y criptomonedas y entiendas todo el código BLOCK te lo va a dejar en solo 15 luquitas que es algo así cercano a 17 dólares así que no puede ser más barato el código BLOCK todo mayúscula V-L-O-C-K deja este curso de la forma más barata pero lo más importante es que aprendas te enseñas de todo cómo usar esto de exchange qué es la criptomoneda qué es la minoría qué es Bitcoin qué es los altcoins qué es los smart contracts todo lo que tienes que saber para dominar esta tendencia ya todo esto se vienen cosas buenas te gustaría que haga videos sobre gemas escribe gemas en los comentarios para ver si es que hay interés resumiendo el video conviene en exchange local no conviene con tarjeta de crédito P2P aun cuando me gusta también es un poquito más caro y todos los exchanges que mostré tengo links de referidos con beneficios para ti y para mí en el link de la descripción muchas gracias por haber llegado hasta acá te dejé una playlist para que siga aprendiendo un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial que estén muy bien nos vemos en el siguiente video chau chau